Música Aunque te alejes para odiarme No lograrás tu negra intención Porque la llevas dentro de tu alma Mi gran cariño, ay mi gran emoción Música ¿Son falsedades o son caprichos? Pues un orgullo lo sentí Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me haces sufrir Música Levanto un día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que me canta mi corazón Música Porque te quiero Porque te adoro Porque te muero Que te adoro Que te adoro Música 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 Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero Música 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 Música